Bueno pues ahí estamos nuevamente, activos, contentos, felices, ahí estamos, ahí estamos, qué pasa, qué pasa, a dónde viene, quién, quién, ah, ahí ya hicimos la entrega del quinto lugar, que era yo, verdad, hicimos la entrega ahí del cuarto lugar, que era el zurdo, ahí encima la entrega del zurdo, tercer lugar, la viejita, la viejita, claro, claro, la viejita le ha tocado, el tercer lugar, bueno estábamos, 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 estábamos ahí con todo ahí, siempre repartiendo los premios, ahorita vamos con el segundo lugar, usted se pregunta para quién de estos será el segundo lugar, será para Manolo, para Ricky, para Ricky, vamos a ver aquí, mira qué pasó Ricky, qué hubo, qué pasó, y ahorita el segundo lugar es para, vamos a ver, vamos a ver a la cuenta de tres y entonces vamos con el segundo lugar, vamos con la cuenta del Uno Dos Dos Cuatro Dos Ahora hágalo Jaro, ahora hágalo Jaro Ahora hágalo Tres Jaro, 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 atáquelo, atáquelo, atáquelo Atáquelo Jaro Uno Los dos chicos están nerviosos, los dos chicos están nerviosos Pero ahorita sí vamos con el segundo lugar Hoy sí, hoy sí vamos con el segundo lugar ahí Carita arriba, así arriba Recto, recto, recto Así, así, ajá, no tan arriba Ahí recto Ahorita vamos a hacer la entrega del segundo lugar Así es, así es mi gente La entrega será de 30 dólares 30 dólares El segundo lugar Sí, ahí lo tiene el chino 30 dólares gente Vaya, por favor, ahí vayan Ahorita lo vamos a extender para que vean que no mentimos Segundo lugar, 30 dólares Ahí el chino, tengámelos un ratito por favor Para quién sería el segundo lugar Para quién sería el segundo lugar No, mejor va a darse las manos Abran las manos chicas Abran las manos No, no, no Y a quién le va a tocar pues Abran las manos Vamos a ver, abran las manos Vamos a ver quién le va a tocar el segundo lugar ¿Quién, quién? Para usted quién? Levanta la cara, Rodrigo Levanta la cara ¿Quién se lo merece? No, pues ahí es de descubrirlo Entonces vamos a ver quién se merece ¿Quién se lo merece? Es de ahí la entrega del segundo lugar, verdad Segundo lugar ¿Y ahí qué hizo? Después lo explica Ajá Vaya, el segundo lugar es para... Segundo lugar Vamos a ver, vamos a ver El segundo lugar Vamos a ver quién quedó en segundo lugar Ricky Levanta la cara Levanta la cara Vaya Ricky Ricky, ¿Usted cree que quedó en segundo lugar? Quiero ver... Sí, yo soy el segundo lugar Manuel, ¿Usted qué opina? ¿En qué lugar usted ha quedado? Yo siento que he quedado... No sé, entre el segundo y el primero ¿Hay primero? Sí, hay primero Pero el primero yo creo que sí va a estar bueno Entre el segundo y el primero no sé porque Como yo siempre he sido el confidente ahí de los más rectos casi El más guerrero Ajá, entonces yo digo que me va a caer más huevos A mí no sé El Manolo dice que es el más guerrero Dice que es el... ¿Cuál lugar usted se pone? ¿Ustedes pongan en un lugar? Yo podría decir que el primero no sé El primero... Ok, entonces Ricky prepárese Entonces dice que él es el primer lugar Ya vaya, vaya Ricky Levanta la cara Yo soy el primero Levanta la cara Yo no sé quién va a ser el primero Pero aquí estamos No sé Yo digo que el primero no sé ¿Qué tal este hoy? Bueno, hacemos la entrega del segundo Ahorita lo hacemos Bueno, pues ahorita va la entrega del segundo lugar chicos Ahí Levanta la cara Tenga, dérselo Bueno, pues ahorita Va la entrega del segundo lugar Y es para... Vamos a ver, vamos a ver El segundo lugar es para... Ricky Para Manolo Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Otra explicación ¿Y usted qué había hecho en ese guacal? No, yo me había lavado las manos Ahí con la cueva Ahí chiquito Sí, sí Pero para ahorrar el agua, ¿verdad? Claro, claro Bueno, pues para ese me lo iba a entregar al chico ¡Qué chiquilla! Bueno, pues ahí ya puede quitarse la pañoleta Manolo Ahí estamos con todo siempre Ahí le vamos a hacer a Manolo ahí limpio si quieres Ahí sé que sé En el pantalón abajo Ajá Echaba olor a huevito ahí Mejor me lo hubiera comido Bueno, pues ahí Ahí el segundo lugar es para Manolo con 30 dólares Manolo Vaya Hay algunas palabritas ahí No, pues decirle que hoy sí Que ha caído bendecido ¿Y de 10 cuánto tocó? 30 30 Hoy sí va a comprar su teléfono nuevo Manolo Sí, hoy va a comprar mi teléfono nuevo ¿Qué balito salió? Gracias a Guanacuito 16 Y decirle que mil gracias La verdad no tengo palabras como agradecérselo Que tenga muchas bendiciones Claro Bueno, pues ahí tenemos Y entonces, ¿y este qué lugar será? Vaya Ahí le podemos quitar la pañoleta creo yo Sí, ya, ya Quítensela No, no le vamos a hacer nada rico O lo tengo menos cacarón Sí, se ha salvado Ricky Se ha salvado Ricky Vaya Qué raro, miro Oye, a ver Ricky Ricky ¿Usted cómo se siente que no le va a tocar nada? Pues yo me siento alegre Alegre, vaya Ok Ahorita le puedo recordar, verdad Que el quinto lugar fue para mí El cuarto lugar fue para el zurdo Tercer lugar la viejita Segundo lugar Manolo Bueno, pues el primer lugar es para Ricky Y hay lugar para Ricky entonces Así es el primer lugar para Ricky Pero que no Ricky iba a salir descartado Descartado no Descartado no Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos No pa' Sí Ahí, ¿cuántos minuticos van ahí? Para más o menos ahí tantearle ahí En lo que hay? Van 6 6 Vaya ¿Usted como cuánto cree que ganó Siendo usted el primer lugar Ricky? Pues fíjate que yo Pongo 60 60 ¿Le hacemos el premio a Ricky? Sí ¿Se lo hacemos? Vaya Aquí está Aquí está el primer lugar para Dúrselo, dúrselo Está caliente ¿Está contento? Contento y muy feliz ¿Va a recibir viguille? Sí ¿Está contento Ricky? ¿Está contento? Cierre los ojos y ponga las manos así Así Ahí le vamos a hacer la entrega del premio a Ricky Que es de... Ahí está el premio para Ricky Ricky, Ricky, cierre las manos Se lo ha ganado mi hijo Se lo ha ganado Ricky Cierrela Ahí ya puede abrir los ojos Vaya Vaya Este es el primer lugar para Ricky ¡Bendiciones para Ricky! Vaya, 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 vaya ¿Usted qué pensó? No sé ¿Y usted por qué se pone muda? No sé ¿Y usted? Nada que ver ahí ¿Pero usted cómo se siente ahorita? Ah, yo con todo siempre Ah Con todo ¿Y vos cómo te sentías ahorita que tocaron los huevazos? No, con todo Me siento con gancho que yo Hay que... Hay que... Hay que amaratarla tanto, güey Después lo más bueno Lo más bueno Aquí nadie se salva de nada Nada de nada, gente Nada de nada Sí, sí, sí ¿Y vos por qué no vas a tener un huevito para Jaro? Porque fíjate que como él tuvo premio también Ah, sí, vos ¿Crees que no? No, eso después, después Mira, mira, allí él no... No, ahí habla vos No, después no me lo pregunto ¿La viejita? Yo me siento alegre pero chiquilloso Ah, alegre pero chiquilloso Ah, sí, eso, eso ¿Quiero vomitar? No, no, así ve, así ve Quiero vomitar Quiero vomitar ¿Otra vez? ¿Quiero vomitar? Quiero vomitar Ahí está Vamos, entonces Con Manolo ¿Cómo me siento, Manolo? Yo me siento súper feliz, contento, ¿no? Yo pensé que... Dije yo, si yo soy el segundo Me va a tocar, pum, huevazo Después, pum, otro huevazo Pum, otro huevazo Pum, otro huevazo Hasta viene tanto Que va a ser chorridito, dije yo Vaya, y mira Vos no te tocó todo eso, güa No, yo no te tocó nada Pero... Mira, allí tenía agua... Harold, ¿verdad? Y en... No, en cada vez que iba a destripar Los huevos en las cabezas de los chicos Venía, se lavaba allí Y iba a tres más huevos Iba a destripar Y se volvía a lavar Eso es lo que te tocó a vos, amigo Con razón me siento todo chiquilloso Chiquilloso Yo... Dije yo Ahí cayó, ahí cayó Dije, lo van a hacer batido Me lo van a echar así No, Manolo Pero no Pero no Fue así Entonces quedé chiquilloso La verdad, chiquillocito Pero yo creo que... Voy bendecido Porque me van a ver las bichas Oh, bueno Bueno, pues... Con chiquillito Bueno, pues... Con chiquillito, pero bueno Bueno, pues ahí... Gracias, gracias a todos por estar con nosotros Gracias Anderson por seguir con nosotros Gracias Zurro Ojalá que siempre esté con nosotros Gracias viejita Ojalá que le esté poniendo un poco más de mente Me gusta como actúa Y gracias Manolo por ser fuerte Saber de qué estamos hechos Sí Y gracias ahí a Harold, verdad Que también... Bueno, usted... ¿Está pendiente? ¿Ese es el premio para usted? ¿Eh? Yo que sí Sí Vaya Vaya Ahí quedé una media charla Vaya Ulises también, verdad Gracias Bueno, y usted? ¿Qué dice? Usted piensa... ¿Cómo se siente ahí usted con su premio? Yo me siento contento Pues sí, va a deber el dinero Pues sí Hay gente que está 5 estavos de 6 Sí, sí Caballo Caballo, bueno pues Sí, es verdad Vaya, vaya Este no era el premio Ricky Este era una pequeña broma, verdad Y el primer lugar es de 40 dólares Para Ricky Soño le ha pedido este entonces Así es, aquí le hacemos la entrega de 40 dólares a Ricky Regreseme el dólar Ajá, regreseme el dólar Que era de mi mamá Era de mi mamá Bueno, pues aquí le hacemos la entrega de 40 dólares a Ricky Bueno, bueno, ahí estamos Nos quedamos despidiendo de este vídeo Saluditos a Buename se Saluditos a la persona del WhatsApp De Isen